Ya no estés triste pensando en tu pasado Ya no te acuerdes del que te abandonó Esos ojitos azules me miraron Como diciendo necesito valor Qué mala suerte mi vida te ha tocado Qué mala suerte por no querer mi amor Pues desde niño recuerdas que te quiero Y estoy dispuesto a compartir tu dolor Yo no te ofrezco una vida de riqueza Lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia Mis pobres brazos serán tu protección Tu mismo padre decía que me olvidaras Él era rico que te veía mejor Y ya lo viste el dinero no es la vida Mal vale pobre y no rico sin amor Yo no te ofrezco una vida de riqueza Lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia Mis pobres brazos serán tu protección El dinero no es la vida de riqueza Gracias por ver el video.